Hola a todos, bienvenido, mi nombre es Víctor Hugo, muchas gracias por tu atención y me encuentro ahora crucéis de la avenida Tacna con el Girón Ica cuadra 4. Acompáñenme en este recorrido que vamos a efectuar en uno de los girones que han sido petrolizados ya a buen tiempo en el Centro Histórico de Lima. Girón Ica cuadra 4, antes de llamada Calle de la Riva por los Vicente de la Riva y San Cristóbal, quien residió aquí en 1794. Vamos a ver, vamos, bueno, aquí hay una panadería, bodega, acá vienen dulces, maní, productos diversos, este antes era un cine, no, bueno, ahorita no recuerdo el nombre del cine, pero sí, recuerdo haber entrado hace años, bueno, ya los árboles están ya un poquito más grandes, hemos venido ya meses anteriores, venden acá agua de coco para el hígado, los ovarios, también venden coco rallados, coco dulces, y más amigos de recorrido y seguimos avanzando, bueno, por acá venden también, humitas, choclo, 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 humitas, 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 piedra de alumbre, dice, siempre es un natural, desodorante natural, dice, elimina mancha de la piel, acné, hace nuevas verrugas. Acá venden juguetes y más juguetes, billeteras, artículos para celulares, aurífonos, llaveros en sol, carritos, cubos mágicos. Ardornos para el cabello, aretes, trabajos con alambre, gorras, gorras, correas, Llegamos al cruce con Girón, Rufino Torrico, cuadra 4, calle de Nápoles, llamada así por Don Juan de Nápoles. Termina con el cenar. Termina con el cenar. Vieron Ica cuadra 3, antes llamada calle de Concha, por la providente familia de los santos de Concha, marqueses de casa Concha. Este es la profesora de Rosa Mercedes Ayersa de Morales. Estamos en la cuadra 3. Desde el peatro municipal de Lima, seguimos avanzando. Aca también hay cola, ¿para qué? Para ingresar. A ver, ¿para dónde quieren ingresar? Ah, para acá seguro de ingresar. ¿Pueden ingresar? ¿Pueden ingresar? ¿Pueden ingresar? ¿Pueden ingresar? ¿Pueden ingresar? Sí, hay listas en Perro, vieron. Están los girón Ica cuadra 3, calle de Concha, refiere por Don José de Santiago Concha, marques de casa Concha. Girón Ica cuadra 3. Ahora llegamos al cruce con el Girón Ya, a ver, vamos con el Girón Cayoma Girón Cayoma, cuadra 2 Refiere a la siguiente información También llamada calle de Argandoña por don Domingo González de Argandoña Tesorero de diezmos decimales de la catedral ¿Quién vivió en ella? Girón Cayoma, cercado de Lima Seguimos ahora por la Calería Sautín Venden también acá, hay restaurantes, el menú Menú ensalada mixta, chicharrón de pota, bistela, mozaltado, champañita Diez soles, trece soles Acá también hay una galería Sautín Hay de todo ahí para que pueda disfrutar el menú Y chifas, también restaurante chifas Todo el menú sale con sopa aguantán frito, dice Hoy trece soles, quince soles, dieciséis a más Seguimos, cuadra 2 Cada tramo hay música, ¿no? Cada música, uno están bailando, otro están ofreciendo sus productos Venden guantes, guantes, máscara protectora Acá hay otro restaurante, es una cevichería Una cevichería Llegamos cruce con Girón Camaná Ah, que te hacen, te hacen llaveritos, llaveritos con tu nombre Qué bonito ¿Cuánto está? Cinco soles Cinco soles Muy bien Seguimos nuestro recorrido, amigos Y ya vamos en dirección al Girón de la Unión Donde termina y cambia el nombre de Girón Ica Para llamarse Girón Ucayali Te agradezco mucho tu compañía Ya cruzamos ahora el Girón Camaná Y nos llevamos ya Hacia el Girón de tu niño Me voy despidiendo, amigos Muchas gracias por tu atención Cabin de Mago Verde Y será hasta la próxima